hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy chicos os estaré enseñando a cómo aumentar o disminuir el tamaño de las letras en tu celular samsung y galaxy m 33 ok dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer será entrar en ajustes o configuración de tu celular iremos hacia abajo hasta encontrar pantalla dentro de pantalla iremos un poquito más hacia abajo hasta encontrar tamaño y estilo de fuente entramos aquí y aquí ahora si arrastramos esta bolita esta pelotita en color azul hacia la izquierda vale las letras se pondrán más pequeñas si os fijáis se cambia al momento y si lo arrastramos hacia la derecha las letras se pondrán más grande ok entonces elegirás aquí el tamaño que quieres tú que se queden las letras y sólo sólo solamente tienes ahora que retroceder hacia atrás y queda y quedará guardado tus cambios ok chicos entonces bueno chavales este fue el tutorial de hoy si te ayudé por favor no te olvides de poner al menos un me gusta el vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial